No, no puedo más, no puedo más con la soledad Me está matando cada día más No, no sé qué hacer No tengo a dónde ir, no hay con quién hablar Me siento solo y quiero llorar Voy, voy camino al infierno Para ver si me encuentro alguien como yo Voy, voy camino hacia el cielo Para ver si te encuentro y que me salves hoy No, no puedo más, no puedo más Con el maldito alcohol me está matando cada día más No, no puedo más, no puedo más con la soledad Me está matando cada día más 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 Me está matando cada día más